Old but gold, lo que viene siendo en español viejo pero oro, ¿vale? Una serie que quiero implementar aquí en YouTube a partir de las videoreacciones que hacemos en Twitch, ¿de acuerdo? Esta semana pues me dio por reaccionar a jugadores holandeses leyendas y este primer episodio es Johan Cruyff. Si os gusta la serie, si os gusta la idea, dejad me gusta, suscribiros. Si queréis verlo en directo, no os perdáis mis directos en Twitch, porque ahí es donde votamos y decidimos que se va viendo y a lo que vamos reaccionando. Sin más, Johan. Primer Old but gold, Johan Cruyff. Jugadorazo, ¿eh? Jugadorazo. O sea, de locos. O sea, el 14, amigo. La de conducción. O sea, ¿qué tal aquí la de conducción? Mira, estoy igual contra Sporting o Valeti. No hay más. Venga, mira, quítala tú. El flaco, chaval. Nada, nada, muy bien, tío. Además, la velocidad con la conducción. Mira, hasta luego. Mira, hasta luego. Escucha, hasta luego. Mira, que no lo tiren, ¿eh? Intentando cazarlo y no. Nada, nada, nada. Cruyff mucho. Venga. Luego ahí el pase tal, pero, eh, cuidado, ¿eh? A ver. Venga, hasta luego. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, 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 bueno. Con Holanda. Uf, mira qué tanquito. Caminando, ¿eh? Caminando, ¿eh? Caminando, ¿eh? Es que vaya, cambios de ritmo, chaval. Y este tío se fumaba tres cajetíes de tabaco al día. Fuera coñes, fuera coñes. Estuvo con tu palmana. Mira, con el Barça. Con el nuevo aquí. Vaya máquina, chaval. Vaya máquina, chaval. Vaya, vaya. Vaya bien. ¿Quién ha hecho host, papi, tío? Ahí va. Venga, hasta luego. Mira, mira qué levantada, penalti. Luego la peña dice en el FIFA. ¿Cómo? ¿Por qué el Cruyff es tan bueno y tal? Escucha tú. Mira para ahí, chaval. Mira qué giroso. Hermano. Venga, hasta luego. Hasta luego. Vaya sentada, chaval. Nada, nada. Nada, nada. Mucho, Cruyff. Nada, de locos. El regate este. Este es el regate más mítico. El de el golpe de tacón en parado para salir hacia otro lado. Venga, hasta luego. Nada, nada. Muy bien. A ver, hombre. Tuvo punto de palmana de aquella por el tabaco. Luego sí. Luego ya está muerto el Prover. No hace descalse. Pero hablamos de aquella. Que fue cuando hizo vídeos de, o sea, promocionales para dejar de fumar. Salía dando toques a la cajetilla de tabaco y toda la pesca. De con el conducir, chaval. El si defensa ahora mismo está prefiriendo el que retirase, ¿sabes? No, no, no. A mí déjame de esto. Venga, hasta luego. Venga, dos, tres. No, y llegará a línea de fondo. Pam. Mira, blanco y negro, chaval. Mira que sobrao. Bueno, 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 bueno. Y entra, chaval. Bueno, 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 bueno. Se ponga a dar toques, la tira para atarras y entra tú. Venga. Hasta luego. Mira el control. Hasta luego. Pam. Venga, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hola. Ya está. Ya está. Y con una venda en la mano. Venga, ahí. Tómalo. Pam. Así el mítico, hay un montaje hecho en el cual centra él y remata él. En esa jugada había un montaje hecho de vídeo. Ahí va, venga. Hasta luego. La naranjita. Ahí va. Lo que pasa es que no pasa el otro y el otro no lo tiene. No, es muy bueno, tío. No me jodas. Pam. Mira, de un lado para otro. Nada, es fácil, ¿o? FSR por el centro. Nada, muy bien, ¿o? Vale, ahí está. Centro y para adentro. Además, ya veis, eh. Ambas piernas, eh. 5-5, eh. 5 de skills, 5 de... De pierna mala, eh. Pfff. Un jugadorazo. Estoy pago. Mira, mira. Que va a España, hombre. Pam. Mira, es que intenten cazarlo, eh. Y ahí va. Toma. Vale, chico fuera. Mira qué bien, tío. Pam. Nada, mucho O'Kruijf, tío. No jodas, tío. Mira, toma vaselina. Mira qué chirlo. Mira qué chirlo acaba de meter ahí. Hasta luego. Hasta luego, portero. Nada, un abuso. Estoy pago. Uf, mira. Qué entrada de asesino. Traca. Hasta luego. Y para adentro, venga. Fácil. Mira que nada. Hasta luego. Nah. Nah, muy bueno, tío. O sea, fue un futbolista de la hostia y un entrenador de la hostia. Esto se ve un poco peor, eh. Pero mira, ahí te dejo. Y hala, sácala de ahí. Bueno, 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 bueno. Con el exterior y para adentro. Venga. Nada, nada. Desde ahí con el exterior, eh. Traca. Toma porterín. Y la toca, eh. Pero no llega. Joder, chaval. Ahí va. Fácil. A ver, que esto... Esta época la IAS tenía equipazos, eh. O sea, la IAS... Y Holanda... Mira, con el exterior al larguero. Mira, la mítica del penalti. La mítica del penalti aquel que hizo luego el Barça y tal, fue esta. Ahí está. Ahí está, Johan, amigos. Ahí está, Johan, amigos. Poca broma, eh. Poca broma de jugador. Poca broma. Jugadorazo. Out, but gold. Nada, muy bien. Ahí está, Johan. Ahí está, Johan. Gracias.